Hay musulmanes que no son árabes, árabes que no son musulmanes, musulmanes que no son islamistas y sobre todo muchas personas que se hacen un lío con todo esto. Si eres una de ellas, no puedes perderte este vídeo. ¿Qué es ser árabe? Empezamos por lo más sencillo, ser árabe. Simple y llanamente es aquella persona nacida en un país árabe y en donde se habla este idioma. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay que valorar su condición política, religiosa o física. Los países árabes son 22. Entre los más destacados, Arabia Saudí, Egipto o Siria. ¿Qué es ser musulmán? Aquí ya empieza a enrevesarse el asunto, aunque a priori la definición es fácil. Ser musulmán es aquella persona que profesa la religión del profeta Mahoma, es decir, el islam. Por lo tanto, este adjetivo sí define la creencia del individuo, independientemente de su país natal. Cualquier persona puede ser musulmán si así lo considera oportuno. ¿Se puede ser árabe sin ser musulmán? ¡Ajá! ¿Una de las grandes cuestiones? Pues por supuesto que sí. Los árabes pueden practicar la religión que gusten. Aunque la mayoría de sus países suelen tener un alto número de feligreses musulmanes, también se practican diferentes religiones como el cristianismo. Un buen ejemplo sería el Líbano, país árabe en el que conviven el islam, en torno al 60%, y el cristianismo, en torno al 40%. Y sí, los árabes que no son musulmanes pueden comerciado. ¿Se puede ser musulmán sin ser árabe? Si se puede ser árabe sin ser musulmán, obviamente también se puede ser musulmán sin ser árabe. Hay muchos países y personas musulmanes que no son árabes. Es más, en torno al 80% de los musulmanes no es de lengua árabe. Dos ejemplos. Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, superando los 210 millones y no pertenece al mundo árabe. E Irán, que por su posición geográfica se suele confundir al estar muy cerca de países árabes, pero no lo es, y el 99% de su población es musulmana. ¿Qué es ser islámico? Es de los términos que más confunden. Algo islámico, y destaco algo porque no puede ser alguien, es aquello que está relacionado con el islam. Es decir, desde la cultura islámica, pasando por las escrituras islámicas, hasta la arquitectura islámica. Una persona no puede ser islámica. ¿Qué es ser islamista? En este caso, sí. Una persona o grupo de personas sí pueden ser islamistas. ¿Por qué? Porque este término hace referencia a quien aspira a hacer del islam una ideología política. Y no siempre va ligado a ser violento o terrorista. Es otra de las grandes generalizaciones erróneas. En este apartado puede haber islamistas moderados e islamistas radicales. Y si ahora ya tienen más claro que un musulmán no tiene por qué ser árabe, que un árabe puede ser cristiano y comer cerdo, y que el islam no es una religión que solo se practica en los países puramente árabes, no duden en compartir. Para que así sus amigos no tengan vergüenza en contestar.